Amigos, esta noche vengo aquí porque traigo dolido el corazón, quiero que me ayuden a olvidar ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Vázquez y los invito a los conciertos gratuitos de la Feria de Cali ubicados en las canchas panamericanas de fútbol. Te lo dice el viejo Javi, lleguen temprano para que puedan ubicarse y disfrutar de los conciertos. ¡Javi! ¡Ay bendito! ¡Ay bendito!